Nos conocimos así cuando estábamos en la radio de Badía, ¿te acordás? Con el roperito y tantas movidas. Y Badía, sí, cuando nos ayudó el Beto Badía a distintas campañas, ¿no? ¿Te acordás cuando hicimos la campaña a los chicos de Formosa? Sí. Que después viajamos hasta allá. ¿Te acordás? El roperito de Ostende, que bueno, yo en ese momento alquilaba, así que una vecina nos prestó su casa, hicimos el roperito de Ostende. Y bueno, siempre estamos en esto. Pero te conocí, tus hijos eran tan pequeñitos. Mirá lo que fue las cosas de la vida, le contamos a la gente. Después terminé trabajando con uno de tus hijos. Sí, con Martín. Con Tincho. Yo siempre digo, digo de esta experiencia linda, que o tus hijos crecieron demasiado rápido o yo me detuve en el tiempo, porque digo, los conocí como un gran pibito. Creo que nos detuvimos en el tiempo. Qué bueno que está eso. Me agrego. Bueno, lindo es charlar con vos. Yo decía, no sé si estabas escuchando la radio, este, bueno, Oscar, que anda por allí, me dice, guau, qué palabras. Y le contesté muy simplemente que ya no sé si estoy diciendo lo que pienso, pero sí lo que siento, ¿no? Prometí no hablar del surfer y dedicarme a cosas que en realidad creo que son bastante más útiles, que es tu iniciativa del día de ayer, iniciativa que te acompaña desde hace largas décadas, todo el tiempo, de ayudar a los demás, ¿no? Este, y creo que eso es lo verdadero en lo que nos tenemos que enfocar, ¿no? Decía también, este, lo decía en el día de ayer y quiero corregirlo en el día de hoy. Ayer decía yo, mi única vacuna soy yo, en el sentido de respetar la cuarentena y, bueno, implementar los cuidados para mí y para con los demás. Este, pero la verdad que pensándolo muy bien anoche y tal vez metiéndose ese pensamiento durante mi descanso, creo yo que mi vacuna sos vos, Claudia, también. Ay, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Este, mira, siempre estamos, nunca abandonamos este trabajo de andar voluntariamente por distintas cosas que se nos presentan, ¿no? Este, lo que no se da difusión no me interesa porque, bueno, nace, sale. Este, la iniciativa de ayer fue porque, bueno, como saben algunas vecinas que siempre estamos con este tema, este, y ya no dábamos abasto porque, bueno, mi marido es jubilado, yo tengo una pensión por discapacidad, no tenemos grandes ingresos porque ahora mi marido no puede salir a la calle porque, bueno, por su edad no, no, pero bueno, a veces, este, toma, papá, lleva esto a tal casa o, este, me ayuda también en distintas cosas, ¿no? Por ahí, qué sé yo, un remedio, una ropita o lo que sea. Esta situación, Claudia, ha puesto a tantas familias de Pinamar y también del país en una encerrona, ¿no? Porque no nos olvidemos que ya veníamos bastante mal económicamente, la pérdida de empleo, el 40% de pobreza de los argentinos, nos fuimos olvidando de esas cifras, ¿no? Con distintas circunstancias, el verano maravilloso que tuvimos, bueno, ahora el coronavirus, no hay que olvidarse de que venimos de una situación nefasta que nos han metido, ¿no? Y ahora esto. No, no es este momento para, como dijo ayer el presidente, no vamos a ir para atrás, a criticar atrás. No, 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 lo que quiero decir que esta circunstancia... Hemos tenido cuatro años de una desidia total y, bueno... Esto agrava aún más la situación de muchas familias. Agrava aún más, claro, claro, sí. Cerramos el Ministerio, cerraron el Ministerio de Salud. Hoy tenemos un Ministerio de Salud competente y con todas las armas para poder avalar esto que sucedió, que es una guerra de virus, ¿no? Bueno, seguía contando con el tema de que estamos recepcionando la mercadería que se pueda. O sea, tengo mercaditos cerca de casa, entonces se me ocurrió decir, bueno, porque veo que la gente pasa a hacer los mandados, entonces digo, por ahí alguno que puede un paquetito más de fideos, comprar, que pase, me lo dejes. Por ejemplo, ayer tuvimos donaciones que te pasé la foto. Mirá. Entonces, claro. Entonces, este, teníamos una mamá que no podía ir al hospital a buscar la leche, porque si no la paran por la calle. Claro. No tenía que darle a los chicos. Entonces, bueno, le dijimos a esa mamá, acércate, con una bolsita, y bueno, así pudimos arrastrar a tres familias. Mirá vos. Y, este, y bueno, y hoy veremos qué pasa. Así, un trabajo de hormiga que la verdad que es un montón, ¿no? Y sí, la, sí, seguro. No sé si por ahí es una, una ayudita para un día o para, estirando para dos, pero bueno, este, es algo. Pero esa es la inmediatez que se genera, ¿no? Claro. Porque dicen, bueno, la ayuda de Acción Social va a llegar el viernes o lunes o martes. Claro. Y el hambre y la pancita de los pibes no esperas hoy. Claro. Y estas acciones, bueno, sirven para paliar esa urgencia inmediata. Claro, claro. Sabemos que el gobierno nacional ahora, este, tomó estas medidas con la gente que no tiene recursos, que trabaja el día, que, bueno, que está parado a las pequeñas, los pequeños trabajadores de, este, que no tienen otro ingreso, que van a perder mucho con estos días, que tienen los chicos en la casa, que es más gasto porque los chicos se cansan y tienen hambre a cada rato. Claro, y se están tratando de instrumentar todas las medidas posibles y al alcance y a la mano que tenga el presidente, ¿no? Con la ayuda a los jubilados, con el tema de los monotributistas y tantas otras herramientas que van surgiendo día a día, porque el universo y la situación en particular es como la misma cantidad de habitantes en la Argentina, ¿no? Claro, seguro, sí, sí. Y, bueno, tenemos que esperar también, este, a que también, este, se ponga en marcha, en marcha ese proyecto. Entonces, mientras tanto, hay que, bueno, tenemos que ayudarnos el uno con el otro, ¿no? Estar en el día a día. Yo me tomé el atrevimiento de poner en pantalla en el Zócalo tu teléfono particular. 40, 85, 15, para todas aquellas personas que tengan un pesito de más y puedan aportar con un paquete de fideos, no sé, pañales sueltos o un paquete, lo que puedan. Sí, lo que se pueda. Lo que puedan. Dale. Este, quiero, quiero agradecer a un minutito. Sí. A Pablo y a Carolina que me llamaron ayer, que trajeron una buena donación y a distintos vecinos que, bueno, este, ya te digo, con un pequeño aporte, este, ayer pudimos, este, ayudar a tres familias de, de acá, de los alrededores, ¿no? Buenísimo, Claudia. Una chica embarazada de siete meses, es un, si te cuento, te va a agarrar hipertensión. Pero, bueno, ojalá que las autoridades. Ya la tengo. De acción social, este, se pongan, saquen a la, a sus asistentes a, a ver estos casos, ¿no? Porque, bueno, este, sin palabras. Bueno, Marcelito, te agradezco que siempre estés. Te mando un abrazo muy grande, ¿eh? Bueno, gracias a vos. Saludos a la familia, a cuidarse mucho, este, reiteramos el número de Claudia, 408515, para todas aquellas personas que tengan la posibilidad de un, un pan de jabón, artículos de limpieza. Lo que sea. Algún pañal. La llaman a Claudia y, y ella sabrá informarles o guiarles un poquito. Pero, bueno, un paquete de hierba, un azúcar, lo que sea, también sumen mucho. Lo que sea, lo mínimo, lo mínimo ayuda. Gracias, Claudia, un abrazo grande, ¿eh? Gracias, un beso. Gracias por ser nuestra vacuna también. Gracias. Gracias a vos. Claudia Cavallo, vecina del partido de Pinamar, estas acciones que instamos a que se multipliquen, ¿no? Tanta falta hace, porque además de los cuidados personales, la higiene personal, hay que ser conscientes que mucha gente no tiene ni para comer lejos, está, de que tengan, la posibilidad de adquirir. Gracias.